hola muy buenas tardes para todos hoy desde nuestra latinoamérica que está sufriendo al igual que el mundo entero los embates del coronavirus y de esta pandemia que nos está llevando al cierre de fronteras que nos está llevando al cierre de las actividades laborales de los aeropuertos y nos está llevando a nuestras casas hay un llamado muy especial y es a poder cumplir nuestra nuestra gran comisión en estos días recibí un mensaje de una mujer israelí que decía gracias señor corona porque nos recordaste que teníamos un hogar que teníamos hijos y que las prisas de este mundo están pasando a un segundo plano que la cantidad de sellos en nuestro pasaporte han pasado a un segundo plano y que nos reencuentras con los más cercanos hoy queremos hacer un llamado imperioso a cada uno de los miembros de nuestra comunidad de hagay en latinoamérica hemos recibido un llamado para cumplir una gran comisión para entrenar a otros para hacer también y llevar el mensaje del evangelio cumpliendo la gran comisión pero hoy tenemos una gran oportunidad en medio de la pandemia en medio de la crisis en medio de la dificultad la gente está en las calles esperando una respuesta esperando una esperanza la gente nuestros vecinos tienen miedo nuestros compañeros tienen miedo y hoy tenemos un mensaje de salvación me encanta el texto de marcos cuando hablando de la tormenta es el único de los evangelios que menciona que en medio del lago en medio de la mar no solamente estaba la barca de jesús y sus discípulos sino que había otra cantidad de barcas alrededor pero solamente una de ellas llevaba a jesús la tormenta era para todos todos estaban asustados todos tenían miedo pero solamente una barca llevaba a jesús y hoy quiero decirles que esa barca somos nosotros y que todas las barcas que están alrededor tienen miedo y tienen necesidad de un mensaje salvífico hoy la invitación desde hagái latinoamérica es para extender ese mensaje de fe es para extender ese mensaje de esperanza en medio de la desesperanza de confianza en medio del temor hoy tenemos una muy buena oportunidad para volver a predicar el evangelio aún a nuestras propias familias a nuestros hijos a nuestros cercanos no desaprovechemos este tiempo este es un tiempo que dios va a usar que dios está usando me encantan los mensajes que están llegando desde la china me encantan los mensajes que están llegando desde oriente mostrando cómo la gente está recibiendo a jesús y cómo están llegando a los pies de cristo no estamos solos en nuestra barca va jesús no es nuestra tormenta es una tormenta que tiene un propósito divino un abrazo para todos y no dejemos de predicar